Hoy con CERMA Luz Comefort tendremos un tutorial de aplicación de sombras estilo rosa ahumado. Para más tutoriales de maquillaje visite nuestra página de YouTube. Primero con la brocha Z09 para correctores y base de nuestra colección de brochas CERMA, utilizaremos nuestra rueda de correctores de Anastasia Sphere. Recuerda de aplicar el corrector de tu mismo tono de piel en todo tu párpado. Esto hará que tu sombra dure por más tiempo. Seguimos con las sombras Nude de Reflex. Aplicaremos el cuarto tono de la paleta con la brocha Z05 para sombras en todo el párpado. Con la misma brocha Z05 para sombras, seguimos con el tercer tono de la paleta. Lo aplicamos en la parte media del párpado. Con la brocha Z06 para sombras en B, aplicaremos el último tono de la paleta Nude de Reflex en la parte inferior del párpado para dar profundidad al ojo. Con la brocha Z05 para sombras, aplicaremos el primer tono de la paleta en el párpado móvil para iluminar los ojos. Esta sombra también se puede aplicar debajo de la ceja para más iluminación. Con el delineador líquido tintero de Reflex, delineamos el ojo. Finaliza tu look en dos pasos. Aplica tu máscara favorita Zermal y prepara tus labios con tu labial Zermal.